Música ¿Están los dos ahí? Bueno, bueno, bueno ¿Qué ha pasado ahí? No, me termina con Rilly Me motivó un poquito Vamos juntos ¡Estos van a ir juntos! ¡Shit! Ah, viene ¿Qué has visto? Planta, 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 ve los plantas Joder, que lento es Chieft, chieft, chieft Oh my god Yo no probé Pe Chieft Me ha pegado un tiro Buenísima Yo no sabía que me iba a ir por ahí Yo pensaba que iba a quedar en los cubos de basura Me ha ruseado y me ha venido con la escopeta, me ha metido en la escopeta, ¿sabes? Una está en POP2, pero seguramente se habrá movido de ahí Me ha escuchado, ¿eh? Shift ¡Dios! ¡Qué asco de pavo, hijo de la gran puta! ¿Cómo puede ser que se mueva tanto y me mate? Es que no lo entiendo, tío Vete por el otro lado, vete por el otro lado, vete por el otro lado ¡Grenade! ¡Grenade! O Horizontal, vete por el otro lado, vete por la luz ¡Her송역 ¡Grenade! ¡S straf Decreula! ¡Tiero! ¡Her송ي! ¡S Oriasko! ¡V Squidятно! ¡Dios! ¡Dios! ¡Vant potện! ¡Voy! ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía, Willy! ¡No lo han matado a estos! ¡Se ha ido muy quick ese, chaval! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo a los dos aquí, me parece ¡Suscríbete! 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 ¡Está en bomba, eh! ¡Lea! ¡Belísima! ¡Qué tonto, tío! Habiendo fallado el tiro ¡¿Vale?! ¡El poder deberíamos marrochar todo de otro lado, tío! ¡Ya me viene por el sitio y me rompió! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me lo puedo creer! ¡Me ha cegado! ¡Me ha pegado una cegada, tío! ¡No sepa! ¡No sepa! ¡No sepa que coño cojo yo este arma! ¡Que no lo se ha utilizado, tío! ¡No lo se ha utilizado! ¡Cogío! ¡No sepa! está en punto de A yo estoy a 3 de vida están los dos no puede hacer nada no tenía nada he tenido que hacer eco no tiene nada no tiene nada no tiene nada No, no, se me ha puesto a recargar justo, tío Hombre, es que fallando todas las balas es normal Tira, tiro, tío Vete tú por pajarito, venga Está por tu espalda, eh Mierda, está intentando cogerla ¿Sabes lo que me ha pasado a mí? Que te has puesto en medio y yo digo Guau, como dispare y le dispare a él lo mato, ¿sabes? A lo mejor no disparo y me han matado el pavo Let's do this and get back in time for chow Guau, guau, guau Guau, guau, guau Let's move out Guau, guau 77, tío Tío, monté 77, tío 77 77 6 7 7 7 8 8 oh 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 es que no me parece no me parece flashbang Uno está a quince de vida, tío. Vale, pues el otro está muerto. No te quedes ahí, tío. Tampoco, tampoco. Detrás, detrás. La tontería me ha quitado de vida, hijo de puta. Toma. 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 Me ha reventado este hijo de la gran puta ¿Verdad?